en este campo hemos sufrido bastante en el sentido al llegar acá pero ahorita lo más importante está dentro del proyecto ya hemos hecho la electrificación llega hasta acá nomás y de acá para arriba no hay electrificación también viven lo que yo voy a hacer es hacer una mesa de trabajo directa por muchos que han venido acá entraron se olvidaron porque porque vienen ganas yo no tengo la culpa que otros políticos no se hayan mentido pero me metí en política y hoy cargo una mochila que no me corresponde tengo que cumplir para que la gente se le quita ese sin sabor ahora no me dejen sola si soy congresista una cosa es ir a pedir a un gobernador a un alcalde o un ministerio pero si ustedes con la comunidad o la comitiva de ustedes me ayudan lo vamos a realizar ¡Sigüita con el número uno!